Música Está donde esgarran Casi la vida entera Y solo me ha quedado No cantarás en noche Parece tan sereno Que es lo que habrá pasado Música Hemos estado en mil lugares Vagando sin banderas Y aún no sé si me esperas No sueña ya de noche De ya morir de pelo Que es lo que habrá pasado Música Y aún no sé si me esperas Se tiene mil manías Para lo que hablar No aguanta ni una sola Como me desea Se queja demasiado Que es el nombre de verdad Que aún tengo todo el día Para seguir pensando en nada Pa' que oscura el café Lo que espera Que entre los títulos De otoño se quedaba Y se me quedó Que no aguantar Que aún tengo todo el día Por si la noche me acorrala Que se subió al tejado Pa' mirar Mientras la noche De un pleno Que se le miraba Y dice Que no quería matar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora no sé si en este corriente Paguejarnos un huequito Pa' los dos Y acá casi me lo invento Con una casita Luna, Carbón y Moción Vamos en este cuento Para ganar su huequito Para los dos Si acaso me invento Con la casita no hago mi corazón Con la casita no hago mi corazón Con la casita no hago mi corazón ¡Gracias!